¿Cuándo nació esta iniciativa que por lo menos a nosotros nos parece muy importante, interesante, que hace ya tener esta opción? Bienvenido. Hola Juan, la verdad ha sido algo que se nos nació, que bueno que me nació hace un par de días, como estábamos viviendo esto de bastantes temblores, bastante terremoto aquí en el país, entonces dije chuta que feo y me puse a revisar aplicaciones en internet a ver si encontraba algo que me avise a tiempo real, o sea lo que está pasando, así la magnitud y todos los datos esos. Entonces como no encontré nada que me parecía agradable por ahí una, pero no le pude configurar nunca, entonces dije chuta voy a hacer algo que me avise a mí. Y me puse a trabajar un par de días, tuve algo parecido que ya puede ser visible, que me funcionó, entonces me instalé mi teléfono y lo estaba teniendo para poder monitorear y poder saber cuándo está pasando ese tipo de cosas en el país, entonces fue algo no planeado, fue algo que se nos ocurrió, bueno que se me ocurrió. El nombre también es un nombre puesto con un amigo, es un nombre que no tiene mayor significado, sí es un nombre un poco extraño, le agrada un poco a la gente y por eso lo colocamos. ¿Cuál es el nombre de esta aplicación? El nombre se llama Sismos, entonces lo pueden buscar en la Play Store, en Google, pueden buscar como Sismos. Solo está disponible para Ecuador, no está disponible para los demás países, también está disponible solo para dispositivos, arriba de la versión de Android 5.0 me parece, arriba de esa versión están disponibles. ¿Solo para Android? Sí, solo para Android, no es programada para iOS, solo es una aplicación para Android, que bueno, como ya les dije, estoy utilizándola yo, la estaba utilizando para monitorear y compartí con mis amigos, les pareció algo chévere, entonces por eso la publiqué. Bueno, cuéntanos un poco del sistema, cómo funciona, te avisa en tiempo real, tú tienes que actualizarla o ya está actualizado al momento que tú abres la aplicación, cómo funciona la aplicación, entonces me lo descargo y de ahí cómo funciona. Ya, bueno, funciona de la siguiente manera, es un script que accede a los datos del Instituto Geofísico, los datos web, pueden revisarlo en la página del Instituto Geofísico Ecuatoriano. O sea, es información oficial, ¿no? Sí, es información oficial del Instituto Geofísico, entonces, el Instituto Geofísico es pública, es información, lo único que hice es convertirla, transformarla, y cada minuto la aplicación se actualiza, busca los datos, dices que hay alguna novedad con un sismo, envía una notificación al teléfono avisándole que había un sismo. El tiempo de respuesta es el tiempo que se demore el Instituto Geofísico en actualizar la información en la página, por ejemplo, a veces se demora dos minutos, en otros tiempos son diez minutos, entonces depende bastante de la respuesta del Instituto Geofísico, más de la respuesta de la aplicación. Bueno, muy interesante porque de esa forma ya se va a tener información oficial directamente en el teléfono, y aparte que, bueno, creo que hay que promocionarla, por eso es que exactamente estamos nosotros acá para que se promocione a nivel nacional, porque nos parece una propuesta interesante, y sobre todo que la gente logre descargarse en estas zonas de peligro que han venido dándose durante estos últimos meses y semanas. Esto va a ser muy importante cuando ya las personas logren descargarse para tener directamente información oficial en el teléfono, es decir, no estar abriendo la página, viendo que dice, buscando información, sino ya tenerla directamente en esta aplicación. Claro, sí, como te dije, Juan, la aplicación envía una notificación al usuario, entonces el usuario no tiene que actualizar, no tiene que abrir la aplicación para nada, ni buscar en internet. Le llega como alerta, ¿no? Sí, le llega una alerta, la alerta le llega al usuario, como te dije, dentro de un minuto a diez minutos, más o menos, es el promedio. Correcto. Entonces, por el momento no tiene ningún costo la descargada, es totalmente gratuita, ¿por qué ha sido eso? Normalmente se podría hacer dinero de esto. Sí, obviamente, como te dije, es algo que más que para lucrar lo hice pensando para usarla yo mismo, ¿no? Porque me da mucha intriga el saber qué es lo que está pasando, entonces por esa razón yo la hice así. La aplicación no tiene ningún costo ni de descarga, no tiene publicidad y tampoco se vende cosas extras en la aplicación. Entonces, es una aplicación completamente gratuita que la subimos para que la gente pueda usarla, para que no solo yo, sino mis amigos y todas las personas puedan utilizarla también. ¿Cuántos han trabajado en este proyecto? Porque te escucho que también, me imagino que tienes algún compañero extra que te escucho que también han puesto el nombre. ¿Cuántos están trabajando? Sí, bueno, el momento yo programé toda la aplicación, programé la parte visual un poco y la parte de atrás de servidores. Entonces, un amigo me ayudó en la parte de diseño, en la parte de la imagen, por un diseñador gráfico, bueno, Kevin Pozo, no sé si lo conozcas. Él me ayudó con la parte de diseño y un poco el nombre porque él es diseñador gráfico. Entonces, entre los dos nos nació un poquito esa idea y la lanzamos. Bueno, ustedes me imagino que revisando el internet y todo, ¿estas aplicaciones ha habido en otros países? Entonces, ¿cómo han visto el desarrollo de estas aplicaciones? Bueno, en otros países exactamente no, porque estuve conversando con otro amigo que, bueno, que vive en Argentina. Me decía que si lo puedo hacer para allá. Y yo le decía que tendría que revisar si hay algo parecido al Instituto Geofísico Ecuatoriano en Argentina. Ver si, ver qué tal son esos datos y trabajar un poco en eso. Pero hay una aplicación, una aplicación que sí es un poquito más avanzada que avisa de todos los sismos en el mundo. Entonces, esa aplicación me la descargué. Es muy buena, pero el problema es que no la podía personalizar. Por ejemplo, me llegan notificaciones de Japón, de Asia. Y esto de los sismos es algo que es bien concurrente. Por ejemplo, cada dos minutos, cada diez minutos, un sismo nuevo. Entonces, era un poco cansado de estar cada cinco minutos leyendo una notificación de alguna parte del mundo que no me interesa mucho. Entonces, por eso es la necesidad de generar algo que solo sea ecuatoriano. Solo dentro del territorio ecuatoriano. Cuéntanos un poquito, deberíamos haber iniciado con esto la entrevista, pero no hay problema. Un poquito de quién eres tú, para que la gente conozca, qué es lo que haces, cuál es tu trabajo. Porque, bueno, hay muy pocas personas que se dedican a este trabajo, sobre todo aquí en el Puyo, en la provincia de Pastras. Bueno, mi nombre es Luis Cárdenas. Pueden buscarme en internet como luchohiro.com, mi sitio web. También pueden escribirme a info, info arroba luchohiro.com. En el país no hay muchas, no hay muchas empresas que generen aplicaciones de este tipo. Y creo que habría unas pocas, muy pocas, son como tres, creo que las he encontrado. Entonces, es algo que casi no hay. Que bueno, que por eso realmente me llamó la atención. Yo me dedico a programar, a hacer sitios web, cosas así. Y me llamó mucho la atención las aplicaciones móviles, porque es un mercado, un mercado que se mueve mucho, se mueve bastantísimo. Y realmente en Ecuador, y más que todo en el Puyo, no se genera nada por el estilo. Entonces me llamó mucho la atención y decidí incursionar en este tema. Y estamos viendo ya resultados acerca de todo. Bueno, ¿has pensado a futuro de pronto? Porque bueno, aquí hay muchos temas para conversar. El tema de los sismos es un tema nacional importante, por supuesto. Pero no sé si has pensado, o estás trabajando en algunas aplicaciones acá para Puyo, de pronto el tema turismo, el tema comercio, que son dos temas muy recurrentes, importantes aquí en la ciudad de Puyo. Ah, sí, de verdad, sí, he estado pensando mucho en lo que me dices. Estoy generando unas dos o tres, no serían aplicaciones, sino más bien como sistemas. Aplicación y parte web también podría ser, para generar distintas cosas, como me dices. Tengo por ahí un proyecto acerca de turismo, otro proyecto de ventas también para poder vender cosas. Entonces, esos son otros proyectos en los cuales estoy trabajando en el momento. Bueno, entonces, repitámosle a la gente el lugar donde se puede descargar con total libertad y de modo gratuito esta aplicación. Sobre todo que sepan que es de acá de Puyo. Hay que probarla, ¿no? Yo ya ayer vi en el perfil de Lucho que había colgado esta información y yo me la descargué inmediatamente. No hubo ningún problema en la descarga y más o menos vi cómo estaba. No me quedé viendo el detalle de la información, pero vi que estaba actualizada totalmente la información de los sismos acá en Ecuador. Nos parece importante. Hagámosles un acuerdo en dónde la gente tiene que entrar y sobre todo que apoyen, no descargando esta aplicación porque es acá de Puyo y es chévere tener alguna aplicación que tenga la marca de acá de Puyo como estamos hablando mucho de esto. Ya, claro, Juan. Cualquier persona puede descargarla desde su dispositivo en la tienda de aplicaciones oficial de Android, en Google Play. Pueden ingresar y buscarla como Sismos. Pueden buscarla o pueden buscarla como detector de sismos en Ecuador y la buscan. Pueden buscarla, como ya les dije, es gratuita, no tiene ningún pago adicional ni nada extra. Y sí sería muy bueno que la probasen y que cualquier comentario, cualquier sugerencia escriban.